Me acobardo la soledad, miedo enorme de morir lejos de ti que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mi la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal que gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años como cambian las cosas los años angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal llorando un podcast los donores si temand remplian las cosas con la tarea facebook y quizás gracias Gracias por ver el video